siempre te mando saludos de robo cadena siempre desde méxico me va a llevar también hay un de que dicen que usted va a estar trabajando en canal 2 y que va a tener fe es falto es falto esto porque yo digo un momento si estoy trabajando ayudando a llevar a las personas para que vayan para que vayan a participar allá entonces esto es todo o sea que es mentira que vos dijiste eso de los demás que hablan es una mentira pero aquí dice que usted dice que alguno en un canal lo han visto que usted ha dicho que usted va a estar trabajando en canal 2 y en ningún momento negativo negativo porque en ningún momento he dicho eso y lo estamos haciendo pero es llevando a las personas que tienen necesidad de ayuda al parque de libertad para que concursen allá pero éste estaba ilusionado ahorita que dijo que no más te diera te va a pedir trabajo claro esto para entrar a un canal tiene que ser estudiado tiene que estudiar tiene que estudiar no pero yo tengo que decir que es que tienen que estudiar pero en eso no en eso no lleva solo no 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 tiene que oír pues tiene que estudiar no lo aclaro reporte como reporte como llama tiene que periodismo periodismo comunicaciones en general tiene ya comunicaciones ahí mismo te enseña las ramas todo todo radio y televisión lo que yo vaya actuación hasta que se tiene que parar de la forma que se tiene que parar de la forma que se tiene que parar porque vos estás de frente del campo no te vas a parar así no una mujer siempre así no por lo menos así 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 ayudarle a la gente ayudarle a la gente de acá del parque bueno que pasen esa gente que no dejes irte y quiere ir a participar que también vámonos como te han invitado están invitados como te pararía vos trabajando allá en televisión como te pararía aunque hay gente de ella no sirve pero como lo haría una mujer es así es parte del estudio una mujer es así para estar allí tienes que estudiar si vos que bajaste y llevan así ya es juego que lo llevan a hacer a uno ya es un concurso nada más es como uno se pone a bailar aquí ¿Van a bajar ahí abajo? ah ¿Van a bajar ahí abajo? ah usted sí va vamos a ir ¿Van a grabar la tour partada que le va a dar Joselito? ah ahí le aviso todos los propores que le están dando en la calle todos los propores que están dando en la calle es mentira es falso es falso es falso y este le quedó ilusionado y hoy es que es el tata de los bailarines es pura mentira Carla estaba diciendo que corcholata baila mejor que vos también ah y otra cosa estaban hablando también de que usted es el mero tata de todos los bailarines también y otra cosa que se está rompiendo no la no es 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 y que ella era la mamá me estaba atacando del tío desquicio pero ella era la mamá nadie bate y nadie vete no yo no vos a la mamá le dijo ¿sabes que ella nos sacó de desquicio? la Silviona y conmigo se vino a desquitar ah ella lo enoja y conmigo desquita aaaah y cuando es la boda cuand en la boda y no ¡Atrager la vida!